Y yo soy loco como lo muevo así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay mala que de suelo, suelo Y yo soy loco como lo muevo así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay mala Y la marina arriba dice, si yo soy lodo, no lo vuelvo así, dura así Mejor es pa' mí, que me quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay managre de sí Dice, cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, siempre nos estamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, siempre nos estamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres De lo que es rico tú lo mueves, tú estás conmigo en la merced Y me vuelves de suave, de lo que me tu oreja huele Porque el fin de semana, el sube la mano arriba dice, si yo soy lodo Tú decís más de qué, que me ponte pa' mí Que me quiero sentir y sabe que me muero por ti Y la marina arriba, la marina arriba, que no me caiga Y yo soy lodo como lo muevas, y como Dale porte pa' mí, que me quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay managre de sí Yo soy lodo como lo muevas, y como Dale porte pa' mí, que me quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay managre de sí Súbalo, súbalo, yo soy lodo como lo muevas, y como Dale porte pa' mí, que me quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay managre de sí Y yo soy lodo como lo muevas, y como No se oye, no se oye Estas mujeres ayudándome, Dios mío Saben que me muero por ti Vámonos, vámonos No voy a 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 no Vaya gracias a todos